para este próximo capítulo del desafío de bots veremos una prueba que definirá al segundo sentenciado del ciclo pero antes hablemos un poco de lo que pasó en este primer capítulo fue en el bots amarillo donde alfa ha tenido las mayores victorias, ha tenido 6 en esta ocasión los equipos empezaron muy parejos, han delotado en la pista empezó Kauni Guajira, empezó Sifu y Sensei y vimos a Juli con Jan lo cierto es que durante este recorrido iban muy parejos ya en la segunda tanda donde iban ya Byron con Valeria, estos dos parecían una flecha, hicieron un gran equipo juntos vimos también a la flaca con Iván que de pronto se quedaron un poquito y vimos a Kate con este señorito Rico y el capitán del equipo y Kate tuvo una caída donde se golpeó el tobillo y la hizo asustar mucho pensó que se lo había roto, gracias a esto empezaron a decir que posiblemente volviera Sara y en redes sociales han dicho que sí, que Sara podría volver pero pues los paramédicos revisaron a Kate y vieron que no era nada grave aunque no se sabe, como siempre empiezan así, que no les pasa nada y luego terminan mencionados ustedes quieren que vuelva Sara o no, déjenmelo saber en los comentarios